Hola, bienvenidos al sorteo 6186, estamos en Cafeterito Día y para hoy, lunes 13 de diciembre, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralde, en funcionamiento a las baloteras, compra tu raspa y listo, en todos los puntos a apostar, su suerte es facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. El resultado para Cafeterito Día, se los anuncio a continuación con el número ganador que es el 4, 3, 7, 1, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 4, 3, 7, 1, 43, 71, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Aranzazu, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.